Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro, la agenda de todos. Laura Origel, bienvenida. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Aquí estamos a la orden. Vamos a tocar un tema interesante. Estamos aquí esperando en monitor tener nuestra retroalimentación de pantalla. Ahí estamos ya. Y un tema súper, súper interesante en este mes patrio. Ya estamos en septiembre. Un súper mes. Y este, bueno, es un tema que tiene que ver con esto de a veces la exaltación fácil, rápida de la supuesta mexicanidad. Peor todavía el patrioterismo, que es así como todavía más superficial, lugares comunes. Y entonces nosotros queremos ahondar un poquito más en lo que son el origen de los símbolos, de dónde viene nuestra bandera, por qué los colores, el escudo nacional, etcétera, etcétera. Un poquito más con el ánimo de, a lo mejor, irnos un poquito más profundo de lo que son los símbolos cosméticos. Me parece perfecto. Esos símbolos patrios que nos identifican, que son importantísimos, pero viéndolos desde otro punto de vista. Y claro, con las raíces de lo que en la práctica, hay que decirlo, tal cual es, a veces discriminamos en la práctica todos los días, que es nuestra herencia india o indígena, como se dice hoy en día. Y sin embargo, vamos a ver que es muy, muy profunda y muy importante en la identidad de estos símbolos patrios. Septiembre también, quizá tengamos oportunidad de verlo en algún momento, tiene que ver desde 1808 con una serie de eventos que van a culminar con la tercera conspiración, que ya es la que va a cuajar y es la que encabeza Ignacio Allende, junto con Juan Aldama y otros criollos, principalmente de San Miguel el Grande, van a invitar a Hidalgo en su momento, etc. Pero hubo otros movimientos antes, desde 1808, el virrey Eiturrigaray, con algunos otros regidores, como Primo de Verdad, en fin, una serie de gente. En 1809 ya participa Allende y Abasolo de Dolores con la segunda conspiración que es de Michelena y en la tercera, pues es la que cuaja. Esa la vamos a dejar para la próxima semana. Pero ¿por qué les comento esto? Porque septiembre para México, aumentando los terremotos que ha habido en septiembre, es un mes que sacude. Y justo, nada más voy a hacer este pequeño comentario, si me permites, Laura. Estamos pasando por un momento realmente trascendente, que es la reforma legislativa, que se aprobó el día de ayer, vamos a decirlo muy rápido, digamos fuera de la forma tradicional, para algunos, me incluyo, con una sobrerepresentación, etc. Y bueno, RealMet son momentos muy cruciales para lo que nos viene de futuro, para lo que nos viene. Yo los invito a que también profundicemos en lo que está pasando hoy en día, hoy este 4 de septiembre, ayer 3 de septiembre, este 2024, porque realmente es muy, muy trascendente, no nada más en lo político, sino vamos a tener impactos en lo económico, en lo social. En todos los aspectos. Yo creo que este mes, más que para un festejo, para festejar, yo creo que es importantísimo lo que tú dices, estar conscientes de todo lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, porque esto que estamos viviendo ahorita, pues sí trasciende, ¿no? Trasciende mucho, y más que exaltar un lado u otro de donde está la reforma judicial, que claro que se necesita, y claro que es una base de la democracia tener justicia. Sin justicia no hay democracia, ya lo sabemos, pero hay reformas que se hacen solamente por un corte político y no realmente por una sustancia real hacia donde va. Yo nada más me preguntaría si realmente con esta reforma judicial vamos a realmente tener una mejor justicia aplicada y más que eso, un mejor país. Es donde ahorita estamos... Es donde estamos, que no sabemos, ¿no? Y que a lo mejor es muy fácil opinar. O algunos intuimos, me incluyo, que a lo mejor no, como realmente se está presumiendo que va a ser la reforma. En fin, ¿por qué decimos esto? Para muestra un botón. Por ejemplo, los que nacimos en la Ciudad de México, en general no somos a veces tan acogidos, excepción San Miguel, que es otro boleto, pero en muchas partes de la República. Sin embargo, nuestro símbolo nacional, nuestro escudo nacional, nuestra bandera, ¿de dónde crees que desprende sus símbolos para todo el país? De la Ciudad de México, de la fundación, desde los mexicas o aztecas. De eso va esto y que nos sirva, a lo mejor un poquito, como ejemplo para reflexionar mucho más profundo que a veces las noticias superficiales o el partido de uno o de otro lado que queremos hacer. Ojalá todo fuera tan sencillo como irle a las chivas o a la América. No, es que esto no es así. Esto es mucho más profundo. Es esta parte que traemos nosotros en nuestra sangre, con nosotros, ¿no? Entonces, sí es una cosa que trasciende porque es el nacimiento, es lo que nos ha dado identidad durante muchísimo tiempo, forma parte de nosotros. Entonces, sí es un tema de verdad con mucha importancia. Y ojalá que esta identidad y sentido de pertenencia lo hagamos profundo. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es un mural de Juan O'Gorman que está en Palacio Nacional y es, a mí me parece muy interesante el mural porque este mural se pintó en los años sesentas. Lo pinta Juan O'Gorman directamente ahí en el museo. Está en alguna de las salas del castillo de Chapultepec, que ese es el Museo Nacional de Historia. Y vamos a retomar algunos textos del arqueólogo Matos Moctezuma, que es una eminencia, ya hablaremos de él también, pero también del director de este museo que se llama Rueda Smithers, que es este, muy muy interesante porque vamos viendo que al final del día tenía el poder en turno como ha ocurrido desde que nació el país en 1824 ya con su nueva constitución del 24, siempre ha tenido sus visiones particulares y lo va expresando en estos símbolos patrios y vean todos los personajes que están ahí, él quiso poner Juan O'Gorman parte de los predecesores del movimiento de la independencia, los seguidores en el siglo XIX y con todo esto decimos evolución de los símbolos patrios, pero vamos a ver cómo va teniendo toda una característica así muy muy particular, ¿no? Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, y este es para muchos el origen de nuestro escudo nacional que además está inscrito en nuestra bandera nacional, en nuestro lábaro patrio. Así es, uno de los símbolos más importantes de nuestro país. Y es un símbolo que se refiere a la fundación de México, Tlatelolco, México, Tenochtitlán, o sea, de estos dos ciudades gemelas que estaban en el islote de México, México, una palabra náhuatl, de la que hablaban los mexicas o aztecas, y a partir de esto, interesantísimo, se funda esa ciudad en un islote, en un lago en aquella época, hoy ya nada más queda más que la memoria y algún charco por ahí, y este, esto con el paso del tiempo va a evolucionar en nuestro símbolo para todos, todos los mexicanos, y entonces es interesante que está en nuestro símbolo con la influencia desde antes de que llegaran los europeos con Hernán Cortés y la conquista, que va a ser interesante, esto está en una piedra que es una como pequeña pirámide, le llaman la piedra fundacional o el monumento fundacional, y esta piedra está en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Sala Mexica, justo a la entrada, es súper interesante, es como una pequeña maqueta de una pirámide, y en la parte trasera está este símbolo fundacional. Pasamos a la siguiente, por favor. En teoría es un águila real, pero ya luego vemos cómo dependiendo cómo vaya siendo la iconografía, pues va representando una serie de diferentes características. Tenemos esta águila, para empezar, Laura, ¿tu ves serpiente por aquí? No. ¿Podemos pasar a la anterior producción, por favor? En la anterior ves serpiente, a ver, vamos viendo, vamos redescubriendo la evolución. No, no hay serpiente. Eso es interesante, cómo la serpiente se coló en la evolución, fíjate, qué interesante. Y hoy decimos muy rápido, el águila devorando una serpiente, cuando en realidad, originalmente, no era de esa forma el símbolo original. pero bueno, vamos viendo la evolución. Pasamos de nuevo a la siguiente. Vemos aquí, en la pata derecha del águila, tenemos la vía láctea, fíjate, representada. Era la forma en que los mexicas representaban sus iconografías, ¿no? Es la dualidad famosa. Y hay que ver México siempre con los ojos de los mexicanos, no con la de Europa o de Estados Unidos o de Canadá o de otras partes, ¿no? No es que fueran deidades, sino eran más bien pues estas grandes fuerzas que estaban por ahí y ellos representando siempre estas dualidades. Hay una figura muy importante que tiene que ver con este traceteotl, que es aquel de las inmundicias que está allá atrás, descarnado, abajo, etcétera, y vemos el inframundo y el supramundo. Muy rápido, aquí el águila ya nos está diciendo desde tiempos antiquísimos para los indígenas era también una representación del sol, no nada más era el águila. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora sí, ¿quién es Eduardo Matos Moctezuma? ¿De quién? Los invitamos a que lean. Eduardo Matos Moctezuma tiene muchos, muchos artículos, pero bueno, vamos a hacer alguna referencia a él y les vamos comentando quién es Matos Moctezuma. Así es, Matos Moctezuma, Eduardo, el México prehispánico y los símbolos nacionales, arqueología mexicana. Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas, especializado en arqueología, fue director del Museo del Templo Mayor, en el INA, miembro del Colegio Nacional, profesor emérito del INA. Y fue director del Museo del Templo Mayor, porque ya lo tenían que jubilar, o sea, él lo hubiera seguido ahí, fue realmente el que comenzó los trabajos de investigación desde el mítico año de 1981, 82, con López Portillo, cuando ya se sabía que ahí estaba el Templo Mayor, pero él dirige desde sus orígenes todas las investigaciones, coordina todas las investigaciones con muchos arqueólogos, el Templo Mayor diseña en el museo que es una maravilla, esto está a un lado de Catedral o a un costado del Palacio Nacional, es una maravilla todo esto, y bueno, si alguien sabe de todos estos símbolos originarios, pues es ni más ni menos que el doctor, bueno, es doctor emérito y tal, etcétera, Eduardo Matos Moctezuma, y no solamente eso, es miembro del Colegio Nacional, el Colegio Nacional es una institución donde colegio se refiere a que hay varios eminencias reunidos colegiadamente, o sea, reunidos juntos, y este está por cierto, donde está la Secretaría de Educación Pública a un ladito, era el Convento de la Enseñanza en Ciudad de México, ahorita sí me estoy rememorando cuando era chamaco allá en México, y me acuerdo de estos lugares, y se reúne ahí la crema innata de la sabiduría, y Matos es pues este, además miembro de este colegio, y obviamente profesor emérito, emérito quiere decir que es por sus méritos, es profesor del Instituto Nacional de Antropología y Historia, bueno, él escribe en el número 100 de la revista Arqueología Mexicana, que es una joya también, los que están aquí en la zona de Frontera Tierra adentro, la pueden adquirir en la librería de Bellas Artes, ahí tienen muchos números de Arqueología Mexicana, no sé si tengan el número 100, pero es interesante, conmemoraban 100 años y escribe Matos sobre eso, los símbolos nacionales y el México prehispánico y su origen, y ahí vamos a ir contando, pasamos a la siguiente por favor, esto lo vamos a ver ahora que Laura nos apoya aquí con la lectura de lo que nos dice Eduardo Matos Muctezuma, este es el Códice Mendoza, estaba el Virrey Mendoza, llega aquí en 1535, bueno aquí no, Ciudad de México, y dice a ver, invita a todos los sabios indígenas que todavía están vivos y vamos a ver cuál era su representación de México, y de nuevo vemos un águila, serpiente o no serpiente, no, sin serpiente, si hay un nopal, sí, exacto, el nopal sí, incluso con sus tunas rojas, ya luego vamos a hablar del corazón de Copil, o Copil, que es la tuna roja, muy interesante, vemos también ahí el símbolo del islote con una banda que le corre por ahí en medio, que tiene que ver con símbolos de guerra más bien, y el escudo que era el de los mexicas, el chimali, ahí abajo, y estaba dividida la ciudad de México Tenochtitlán en cuatro barrios, el del norte, el del sur, el este, el oeste, el norte, Atsacualco se llamaba, el del sur, Soquiapan, donde está la merced, arriba está Bondojito, el del este, Ayotlán, me parece, que se llamaba, en fin, que es donde está la iglesia de San Juan y el otro, ahorita se me va, ahorita el nombre, en fin, por eso está la X, ya la vieron ahí, qué interesante, y es en color de los canales que cruzaban el islote, y hay otra serie de símbolos, pero algo que nos parece interesante aquí resaltar, es que es un águila del color del águila real, y esos colores que dices, que simbolizan, pues el agua que está alrededor también, así es, está alrededor y está en medio, en la X, no es la mejor fotografía, pero además tiene una serie de símbolos, tal, a qué vamos, que no son símbolos tan fáciles, en todos son, bien profundos, y volvemos a insistir, vean, aquí no aparece la serpiente, vean enfrente de la cabeza del águila el símbolo del maíz, esa, ese que está en blanco, es el símbolo del maíz, y aparece en varios barrios, prácticamente en todos, en fin, es interesante todo esto, ya de entrada nos refería que el centro de la ciudad, pues era esa, el símbolo de esa águila sobre el nopal, en la tradición mexica, la fundación se va a hacer en el islote donde hay un águila sobre un nopal, no como hoy nos la dicen, un águila devorando una serpiente, esa ya es versión siglo XX, sí, modificada, modificada, y tan es así que este, este códice es de los 1530, o sea, uf, ya, ya llovió, aquí, este se llama Códice Durán, el padre Durán, franciscano, invita a los tlacuilos, a los pintores sabios mexicas, del colegio Tlatelolco, entre otros, le dice, a ver, descríbanme el mito, la fundación, tal, y ya, aquí sí, ya le aportan la serpiente, hay muchas versiones, unos dicen que porque cuando llegan al islote, ya no los persiguen, los de Culhuacan a los mexicas, que les había regalado, regalado la palabra, como la cuenta a las crónicas, el rey de Culhuacan a su hija, al líder mexica, porque les había ayudado en una guerra, y, este, ellos la sacrifican, la deshoyan, se quedan con la piel, y hacen una ceremonia chipietote, que el dios, casi como de la primavera, y tal, y entonces salen huyendo, los persigue el rey de Culhuacan, y cuando se entera que llegan a ese islote, lleno de serpientes, quizá, por eso es ya una excepción, donde ponen la serpiente, en fin, hasta ahí dejamos esta, pasamos a la siguiente, por favor, ahora sí, si nos ayudas, por favor, Laura. La piedra, el nopal, el águila, y la serpiente, forman la triatología, que dio pie a la elaboración de nuestros símbolos patrios, la bandera, y el escudo nacional, sin embargo, la historia de que están acompañados, tienen antecedentes que se remontan, por un lado, al mundo prehispánico, y por el otro, a un proceso evolutivo, que los llevó, a pasar por diversas vicisitudes, hasta transformarse, en lo que hoy son. Así es, estos cuatro símbolos, que dices, bueno, el nopal, el águila, la serpiente, y quién más, la tierra, donde crece el nopal, y donde este nopal, se posa la serpiente. Entonces, la piedra, que es este símbolo, que está abajo, va a ser algo muy importante, que va, como dice el doctor Matos Moctezuma, a pesar de las vicisitudes, sobrevive este símbolo. Vamos a revisar otros, pasamos a la siguiente. ¿Qué ves de diferente, en este escudo, Laura? Tampoco está ahí, la... El águila, la serpiente. La serpiente no está. Pero sí está, aves. Al final del día, vamos viendo, cómo el símbolo, pues va evolucionando. Está el chimal, de los mexicas, con la famosa, el cuincunce, los cinco rumbos, ¿no? Sus plumas, ahí abajo. Está el nopal, con la tuna roja, que vamos a ver, que es el corazón de Coquil. Hay una casa, con un conejo, que tiene que ver, con la luna, el inframundo, tal, etcétera. Pero no hay, no está la serpiente, ¿no? O sea, muchos símbolos, se fueron también desechando. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es Coquil, o Coquil, que estaba, tiene, tiene, tiene una guerra. Bueno, aquí está la, la representación de Quetzalcóatl, y Coquil, es un, un ave, más emparentado, con ciertos colibríes, que se pelea con, Huichilopoxli, que es el rey principal, de los mexicas, la deidad principal, de los mexicas, y muere, Coquil, Coquil es sobrino, del, 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 la deidad principal, que es Huichilopoxli, y, entonces, parte de esa sangre, cae a esta piedra, de Tenochtitla, y, de ahí van a surgir, este nopal, y la tuna roja, que no es tuna verde, no es tuna amarilla, tuna roja, representa, el corazón, de Coquil. Pasamos a la siguiente, por favor. Diversos investigadores se han dado a la tarea de estudiar los orígenes de estos símbolos y lo que representan en México Antiguo. Interesante resulta el trabajo de José Corona Núñez en 1992, para quien tanto la piedra como las tunas representan corazones. En este sentido, recordemos el relato que habla de cómo Coquil lucha en contra de Huichilopoxli y es vencido para acto seguido de ser sacrificado y su corazón arrojado en medio del lago, en donde cae sobre una piedra de la que crecerá el tunal que servirá de signo para la fundación de Tenochtitlán. Por su parte, el águila representa al cazador celeste Huichilopoxli y en cuanto al binomio águila-serpiente, ve en ello la lucha diaria entre la noche y el día, la vida contra la muerte. que ya va teniendo entonces otra interpretación más interesante, más completa. Este Coquil era ni más ni menos que pariente del propio Huichilopoxli, que bien sabemos que es el señor principal de los aztecas, de los mexicas, pero como águila que va tan cerca del sol, que es la que vuela más alta de todas las aves, pues obviamente también tiene la representación del propio sol, que eso es interesante que lo veamos así, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahí está el corazón de Coquil. Hoy en día sabemos que por la pronunciación en agua de esta palabra, debe llevar acento al lago, entonces es Coquil, para los investigadores que saben más de esto, lo pronuncian como Coquil, y bueno, ahí está ya una alegoría, haciendo un corazón más a la europea, así como de símbolo, ya ves que el sagrado corazón de Jesús, así más, a su forma, más por acá barroco, y que nos toca aquí en San Miguel, pues más de este tipo, pero le ponen su flor de tuna roja, que es bien interesante, y el corazón como caqui, bien interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos otra representación súper interesante, donde está la piedra, ya la viste, está el nopal, está la tuna, ahí arriba se ve la patita del águila, ya la vimos, ¿no? Y fíjate que la piedra está rodeada de una serie de manantiales, en este caso son ocho, y un camino hacia el centro, por donde van a llegar precisamente los mexicas en su señal de que ya llegaron al lugar. Uno de ellos está haciendo referencia de una casa de la noche, con el conejo luna, y el otro está pensando ya en el sitio fundacional, que es donde está el nopal, hasta que ven el águila posándose sobre el cactus. Pasamos a la siguiente, por favor. Entre los mexicas, el águila tiene una connotación solar, y se está relacionada con Huitzilopochtli. Así, lo vemos desde el momento en que los mexicas salen de Aztlán, guiados por este último y por el Tlacatelkotl, Tlacatelkotl, Testao, Tetzahueteo, Tetzahueteo, que aquí el relato de Cristóbal del Castillo, es aquí. Y ahorita se los vamos a relatar más, pero vamos a ver otra imagen, por favor, la siguiente. Y vamos viendo cómo va evolucionando este símbolo, hasta lo que hoy tenemos. ¿Qué vemos de diferente a todo lo que hemos venido narrando? ¿O qué vemos que sí está? Si quieres empezar por arriba, ¿qué ves? Pues ya ahí la, como dijimos, ya está transformado completamente, fue diferente, se puede decir un diseño. Este es el actual, esta es nuestra bandera oficial. Exacto. Entonces vemos el águila real. Pero conforme a todo lo que estamos viendo, bueno, ya está ahí la serpiente. Y ve de cascabel además. No, es una serpiente de cascabel, y es esta. Lo vemos en su cola al final, y pues sí, el nopal, con sus flores. De tona roja, sobre la piedra, y la piedra rodeada, y dentro del lago, ahí está el símbolo de agua. Y lo que está abajo, del lado izquierdo, hacia el color verde de la bandera, son hojas de encino, que es fortaleza, y del lado derecho, son hojas de laurel, que es la victoria. Es por ahí por donde va un poquito estos símbolos, que se fueron agregando ya hasta el final. Esta es la representación actual. El águila real tiene plumas de color negro al final de las alas, e incluso también en parte de la cola, porque se supone, dice el mito, que vuela tan cerca del sol que se las quema, el sol mismo. Hasta allá llegamos hoy en día, pero ¿de dónde viene? Vamos de nuevo a estas crónicas, y a estas imágenes del pasado. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es súper interesante. Este es el símbolo de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc quiere decir, en náhuatl, el águila que cae, el águila que desciende. De primera imagen, para muchos, pues representa, a lo mejor, un águila que va en decadencia, que va cayendo como algo, digamos, con una connotación negativa. Es el águila real, pero a ver, ¿cómo cazan las águilas? ¿Cómo caza un águila? Justo así, como vemos esa imagen. Exacto. Entonces, el águila que desciende, es un águila en ataque. Es un águila, en una velocidad vertiginosa. Es un águila en acción. Con fuerza y en acción. Con fuerza. Pasamos a la siguiente, por favor. Justo tal cual. Ahí está, ¿no? Entonces, eso de que, ay, Cuauhtémoc, el águila que cae, el águila, bueno, a ver, quítate esta visión, y ve, qué representa en realidad. Así es. Esta no es, es un águila pescadora, no es el águila real, pero bueno, es los mismos mecanismos. Pero ve que además, qué maravilla de animal, ¿no? La mecánica, se tiran en picada prima. Me encantó la secuencia. Sí, sí, estas fotos maravillosas. Y ya que van a llegar a la presa, a ver, las garras. ¿Qué tiene, qué tiene de negativa esta imagen? ¿Qué tiene de, 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 de caída, se puede decir, caída no siempre es negativa. De agachada, no para nada. Al contrario, al revés. Cazando totalmente. Ese, fíjate qué interesante, como un símbolo que aparente, águila que cae, águila en decadencia, águila, este, gacha, así, de repente, entendiendo a lo mejor, la otra visión, la que tenían los mexicas, nos da, totalmente otro significado, ese símbolo, ¿no? Pasamos a la siguiente, y ve, ahí está el águila, este, cayendo, pero, lejos de ser un águila, así que te dé, este, lástima o algo, al revés, ¿no? Y este sí es un águila real, además, ¿no? Que es, ese sería el significado de Cuauhtémoc. Este es un ejemplo para entender, cómo, a lo mejor algo que nos han dicho, bueno, Cuauhtémoc, águila que cae, etcétera, espérate, no tanto, vamos a pasar a otras imágenes, y vamos a ver cómo, a veces, estos símbolos, los seguimos de forma, mira, esta también va de bajada, ¿qué tal? Otra águila real también, ¿eh? Es que sí es el mecanismo, de las águilas, ¿no? No, y es una fuerza, y una potencia, impresionante, siguiente, y, y al final del día, a cazar, lista, por cierto, el águila real, es de las, de las grandes depredadoras, que tienen plumas, prácticamente hasta, diríamos, malamente, pero para entenderlo, hasta el pie, ya viste cómo tiene sus, sus, este, sus leggings, hasta el tobillo, que no es el tobillo, ¿no? Pero bueno, más o menos, ese es una, es un animal, asas, 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 ¿no? Este se puede llevar un perro de unos 10, 15 kilos, ¿eh? Sí, qué plumaje. No, sí, es maravilloso. ¿Por qué los viene guiando el Tlatelso? La Catecotl. ¿Por qué los viene guiando el Tlatelcóatl, que se transforma en águila, y vuelve frente a ellos, guiándolos? Así se lo comunicó a su servidor, Huitzilopochtli, que es el gobernante, de los Mextín. De los Mextintín. Mextintín. O los descendientes de, que es de donde se va a derivar, los Mexicas. Es Mesitín, ¿verdad? Sí, Mesitín. Y les dijo, Pasamos a la siguiente, por favor. Ahorita les decimos que les dijo. Yo os iré guiando a donde vayas. A donde vayáis. Iré mostrándome como águila. Os iré llamando hacia donde iréis. Solo idme viendo. Y cuando haya llegado a donde ya me parezca bueno, donde os asentaréis, allá me posaré, allá me veréis, ya no volaré. De modo, que enseguida hagáis mi templo, mi casa, mi cama de paja, donde estuve levantado el vuelo. Castillo 1991. Esta es la versión de 1991, pero ese es el español antiguo, que se traduce en el siglo XVI, hablando de ese momento de fundación. Entonces, el sol, Huichillo Poxley, representado en esta águila real, les va guiando. Y ya cuando, ese es el mito, les dice, donde me vean posándome, ya la ven posándose, en el islote, sobre el nopal. Dicen, ahí es. Y de esa manera, se funda México Tenochtitlán, que va a ser al final del día, la Ciudad de México. Mil, agosto de 1325. Para mayor dato. Pero bueno, desde allá viene este mito, fíjate que interesante. Seguimos, por favor. De este relato, y otros, más que hablan de la fundación, de Tenochtitlán, queda claro, cómo el águila, se detiene sobre el tunal. Y entre las esculturas mexicas, que muestran lo anterior, está el conocido, Teocali de la Guerra Sagrada, que es esta pirámide, que les platicaba, que representa, un templo mexica, con su escalinata, de acceso a la parte superior, donde hay dos personajes. ¿Quiénes son? Huichillo Poxley, y Moctezuma II. Moctezuma II, fue el que encontró a Cortés. Y esa pirámide, él la manda a hacer. Y entonces, él se está legitimando. Yo soy descendiente, del propio Huichillo Poxley, o soy señalado, por el propio Huichillo Poxley, para ser, algo así como para ser su rey. Y está Moctezuma, haciendo penitencia. Pasamos a la siguiente. Esta es una medalla, que es de las más importantes, es la medalla del águila azteca, que ya está más estilizada, siglo XX. Es una medalla que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se les da a gente connotadísima. Pero si te fijas, es el símbolo de Cuauhtémoc, pero puesto al revés. Aquí lo quisieron poner hacia arriba, como un símbolo, como de que va hacia arriba, pero realmente no está mal que el águila descienda, va en cacería. Pero bueno, no deja de ser interesante. Y sabes otra cosa interesantísima. Esta forma de representar el águila, en esta forma, es mixteca, es oaxaqueña. No es mexica. Eso también es interesante. Entonces, es una representación, según los que interpretaron esto, del corazón de México, pero hecha en Oaxaca. Ya viste cómo los símbolos evolucionan en forma extraña, en forma rara. Ahí está de nuevo el símbolo. Este es el real. Y originalmente, para muchos, este es el símbolo de la delegación Cuauhtémoc, hoy en día, o la alcaldía Cuauhtémoc, hoy en día, que por cierto está también, si les gusta un poquito leer sobre la política, ya la hija de Monreal, la puso en entredicho, y de la Vega, la candidata electa, pues está en ese litigio, bueno, México. Pero bueno, este es el símbolo de esta alcaldía, pero en realidad es un símbolo tomado a partir del águila descendiendo de los mixtecos en Oaxaca. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esta es súper interesante. Esta es la bandera, ¿quién crees que la diseñó Laura? Te voy a dar una pista. Esta bandera estuvo en España, fue capturada al primer ejército insurgente, y ¿sabes dónde está hoy en día? En el Museo Casa de Allende. Pasamos a la siguiente. ¿Quién crees que la diseñó? Ignacio Allende. Esta bandera. ¿Qué ves allá arriba, Laura? San Miguel. San Miguel. San Miguel Arcángel. Fíjate. Por si hay duda, ¿dónde comenzó la conspiración? ¿Dónde inició este núcleo de conspiradores que al final van a resultar en el ejército insurgente original? Esta tercera conspiración que prende, está así, pues bueno, ahí está el patrono de San Miguel el Grande, ni más ni menos. Las banderas que tienen esa cruz inclinada, esta X, se le llama cruz de Borgoña, también se le llama cruz de San Andrés, porque bueno, decían los seguidores de Jesús, los apóstoles, once, uno salió expulsado. Entonces, los once que quedaron, todos murieron martirizados. Y algunos de ellos, como San Andrés, dijo, no, yo no puedo morir. Dice, vas a morir crucificado. De acuerdo, pero no como Jesús. Y entonces, él decide que lo crucifiquen, pero en forma de X, o sea, que queda así como X. Por eso, de ahí viene lo de cruz de San Andrés. Y, ¿qué símbolo usa el mismísimo Allende en la parte central? El águila. El nopal. El nopal. El águila. La tierra. El agua. El agua y las serpiencias. El símbolo de la Ciudad de México. Qué interesante. ¿Cuál fueron las razones? Fíjate que hace mucho que no hubo a Ignacio Allende y parece que ya se murió. Entonces, nos vamos a quedar con la duda. Con la duda. Esto se rescató, lo rescató Luis Alberto Villarreal, fíjate, curiosamente, con alguna gestión de la doctora Jiménez Codiniaca, hasta donde sé, y la tenían en algún lugar en España. Y entonces, hacen toda una petición y vuelve aquí a América. Y está hoy en día, bueno, el original está en el Museo Nacional de Historia. Allá los guarda el historiador Rueda Smithers, ¿no? Pero aquí tenemos una copia de esta bandera en frente de la entrada principal de la Casa Allende. Que no deja ser interesantísimo cómo está hasta el propio Allende legitima, de alguna manera, ese símbolo como el símbolo nacional, incluso antes de que comenzara el movimiento de independencia del 16 de septiembre de 1810. Es súper interesante. Y bueno, ahí se nos cuela ya el patrono San Miguel Arcángel. Así es. Qué interesante. En cuanto al águila, ésta se encuentra en la parte posterior del monumento parada sobre el nopal con tunas, que a su vez nace de la tierra representada por una figura con boca y dientes. Tlaltecutli. Tlaltecutli, la tierra. En medio de un ambiente acuático, como dato adicional, quiero mencionar que del pico del ave surge lo que podría confundirse con una serpiente, el al... el... de la escultórica mexica, pienso que ésta es la mejor representación de lo que venimos tratando. Y lo que está de fondo es precisamente esa parte posterior de este... esta maqueta de pirámide fundacional, donde está Huichilopo, Huichilopo, es un más segundo. Pasamos a la siguiente, por favor. En los primeros años de la colonia, el símbolo continuó en uso, como lo confirma la lámina primero del códice de Mendoza, que es el que vimos en forma de X, en la que se aprecia a la ciudad de Tenochtitlan, dividida en cuatro cuadrantes y en medio. El águila parada sobre el nopal, que a su vez surge de una piedra, también puede verse en códices como el Durán y el Auvín, pintados sobre... pintados por tlacuillos o pintores indígenas que utilizaban en símbolo que representa la fundación de la ciudad de Tenochtitlan. Así es, que es el que vimos donde están cuatro personajes y en medio el águila sobre el nopal. Y vean, vamos a ver ahora un poquito la evolución de cómo ha llegado desde los primeros símbolos y estandartes hasta la bandera nacional en 1968. Ahí está el famosísimo estandarte de Atotonilco en 1810. Luego en 14 ya aparece esta bandera que la hace Morelos. Esta la va a hacer después de una doliente que tiene una cruz negra con una calavera, diríamos nosotros, con un cráneo, que ese es en honor a la muerte de este primer ejército insurgente y dice Doliente 1812. La copia de esa bandera doliente está en la casa de Hidalgo en Dolores, por cierto. Y luego, 1821, el villano de la película de Independencia que es Agustín Iturbide, o Agustín I, el primer emperador de México, él es el que crea la bandera nacional. Pero como la historia oficial lo desterró del panteón de héroes nacionales, no aparece, pero él es el creador de la bandera trigarante. Así es. Que es este, súper interesante, blanco, la pureza de la religión católica, verde, la esperanza en la independencia y libertad, y el rojo, la unidad, ¿no? Y ya luego, el propio Iturbide decide ponerlo no en triángulo, no inclinadas las bandas, sino verticales, y él vuelve a retomar, va a ser el primero oficialmente del México independiente que va a poner al águila, pero la pone coronada, pues porque él es emperador. Cuando sucede la guerra contra Estados Unidos en el 47, el batallón de San Blas usa de nuevo algo similar, y aquí el águila aparece siempre de frente. Pero con los colores invertidos esta vez. Y los colores invertidos, buena, buena observación. Luego la de 63. De 63 vemos los mismos colores, como en 1821, que es el verde, blanco y rojo, ya en el imperio de Maximiliano. Así es. Y aquí, este, una serpiente que se replica en cada esquina. Ahí le puso su toquecito. Un toquecito, sí. Luego, Porfirio Díaz, que casi se creía emperador, ¿no? Pues sigue usando estas águilas de frente, ya la viste. Este de 1880 es cuando es electo por segunda vez. Y ya propone que sea esta el símbolo, el símbolo imperial, bueno, casi imperial, siguiendo el estilo francés. Así es. Y en 1916, previo a la constitución del 17, Carranza es el que empieza ya a ir, digamos, perfilando cómo va a quedar la bandera como hoy en día la tenemos. Que venía siendo como los codíes nahuas, ¿no? Así es. Y ya días, otro de los días, ¿no? Otro de los días presidentes, en este caso Díaz Ordaz, hace un decreto oficial, solemne, para no modificarse más. Y ya queda ahí, ¿no? Es interesante. Este es de Televisa News, ¿eh? Hasta eso hay que darle crédito, ¿no? 1968. Así es. Pasamos a la siguiente, por favor. Es algo de lo mismo que estuvimos viendo, ¿no? Ahí vamos viendo esta evolución hasta la bandera que tenemos hoy en día. La siguiente, por favor. Otro acercamiento a cómo van las águilas. Primero era muy ufana de frente y tal, y ya luego de perfil, ¿no? Hasta la oficial. Siguiente, por favor. Y vamos casi, casi cayendo hasta estas imágenes apoteóticas, así de, y así ha sido realmente la historia de México, no tan simple y no solamente con unos cuantos líderes. Pareciera a veces que muchos quieren resumir la historia de los países o de los grandes movimientos, solamente mencionando como la historia de los líderes. Claro, cuando, cuando ahí, por ejemplo, en ese mural es una complementación de todo, ¿no? Encontramos, encontramos a los indígenas, encontramos a estos personajes importantísimos de nuestra independencia, encontramos banderas distintas, ¿no? Los vestuarios. y diferentes símbolos, ahí está el estandarte con la guadalupana, que dicho sea de paso, no lo tomó Hidalgo, lo tomó alguien de la plebe, del ejército insurgente, estaba ya en Atotonilco desde antes, ahí, el propio Hidalgo pues sabía que estaba ahí el estandarte, él había pasado muchas veces por Atotonilco y tal, Allende mismo también lo sabía, Allende se casa en Atotonilco, ¿no? Pero fíjate que el ejército realista con Calleja toma a la Virgen de los Remedios como símbolo español y los jesuitas promueven, antes de ser expulsados, promueven hacer las logias mazónicas en torno a la Virgen de Guadalupe. Y de hecho se forma ya en la independencia el grupo clandestino de los Guadalupes. Aquí tenemos en San Miguel una, para muchos una reminiscencia de todo eso. ¿Sabes tú dónde está el templo de Guadalupe en San Miguel? De Guadalupe. Y estuvo justo en la villa. Es donde hoy está la iglesia mal llamada de Santo Domingo. Ah, Santo Domingo. Fíjate, es una de las más más antiguas. Pero precisamente como ahí se reunían los Guadalupes de San Miguel, se clausuró la entrada y la capilla. Y por eso hoy solamente puedes entrar por lo que era el claustro, que es donde está el colegio de las casas. Bartolomé de las casas fue dominico y por eso es una escuela de dominicas y por eso se llama escuela de las casas. Pero la entrada ya debe ser por el interior del claustro. Originalmente ahí estaba el... De hecho la calle se llamaba calle de Guadalupe, la calle de Correo, porque iba al templo de Guadalupe. que es súper súper interesante. Ahí ya sí que la historia de las calles en San Miguel es interesante. La calle Canal se llamaba calle de la Santísima Trinidad porque justo a un lado de la Casa Canal hay una imagen de la Santísima Trinidad también muy interesante. En fin. Y esta era este... este... pues... símbolo usado por el ejército insurgente. Entonces muchos dicen muchos dicen que fue la guerra de las vírgenes. La virgen del refugio española y la virgen de Guadalupe mexicana mestiza. Ahí vemos a Guerrero al final de la imagen. Ya la vemos con la bandera de Morelos en azul con barras azules y blancas. Y este... al final de la independencia aunque hay que decir que la trigarante fue de Iturbide que no aparece desde luego aquí. Ya estaba expulsado del juego el pobre de Iturbide. En la que ves ahí con una cruz negra la ves la calavera y los huesos esa es la bandera doliente que hace Morelos y la trae como un año como en duelo a los que habían muerto del primer movimiento y dice doliente 1800 Hidalgo doliente 1812 se la dedica a su preceptor a su iniciador en todo esto de la guerra. Pasamos a la siguiente por favor. Ahí está un close up más cercano. Si aparece Allende ya lo viste precisamente abajo de la bandera Allende y fíjate algo interesante en la parte izquierda pues vemos ahí totalmente desnudo a una de esta gente pobre y bueno como siguen siendo usados políticamente supuestamente los pobres en aras del poder que detentan solamente un pequeño grupo no va a ser interesante este mural porque qué tanto hemos avanzado realmente como sociedad qué tan equitativa ha sido la sociedad desde luego sin justificar lo que ha pasado en años anteriores desde el propio PRI y su dictadura casi perfecta como diría Vargas Llosa no los gobiernos blanqueazules que también ha sido siempre como el poder de unos cuantos beneficiando a unos cuantos y este pues bueno hemos tenido dos revoluciones enormes un movimiento de reforma contra un invasor etcétera pero pareciera que no se mueven las cosas en fin ahí queda como para la reflexión todo esto pasamos a la siguiente por favor y hoy en día pues ahí tenemos nuestro Lávaro Patio que es mucho más que el águila devorando a la serpiente ya vimos que tiene todos esos símbolos así es y mucha reflexión en torno a ellos cada vez que gritamos viva México yo como chilango pues me acuerdo de México Tenochtitl pero bueno no es un símbolo muy interesante yo creo que todos todos debemos de recordar esa parte a la hora de ver nuestra bandera que es un símbolo importantísimo para todos los mexicanos adentrarte a su significado a su historia exactamente qué significa para todos nosotros para todos nosotros y por qué no para el mundo porque tiene un significado que es nuestra historia es parte de nosotros y bueno si no deja de ser importante le mandamos un saludo a mi hijita Jimena Isabel que tuvo por ahí un percancito pues bueno esperemos que salga bien de todo esto pasamos a la siguiente por favor ya está nuestro escudo nacional entonces haciendo un repaso obviamente los colores patrios verde blanco y rojo que por cierto originalmente mencionaban a la independencia el verde la unidad del rojo y el blanco religión católica la única bueno ya quedaron ahí los colores te acuerdas las hojas de laurel victoria y de encino ahí se ve la bellota de encino ¿le alcanza a ver? sí de la de izquierda por cierto tenemos bosques de encino en esta frontera tierra adentro hay que subir a los picachos por cierto para verlos ahí de cerca luego la piedra y el símbolo que te acuerdas que tenía originalmente el águila enfrente en esta pirámide conmemorativa con Moctezuma II la tenemos en esos doble flujos en la piedra que tiene que ver con el flujo de la actividad más la guerra originalmente uno de los flujos es sangre y entonces tiene que ver estas dos líneas en la piedra el lago ya lo vimos que es la vida el agua el inframundo etcétera el nopal ándale ahí está la famosa piedra y ahí tenemos el águila obviamente y ahí está el atlat atl tlachinoli que es este símbolo del flujo doble de la guerra el flujo de las actividades mismas y de la sangre la tuna roja nopal la boca de tlaltecutli que es la diosa es diosa y dios es la dualidad puede ser hombre puede ser mujer puede ser masculino o femenino pero ella es la que está con una gran fauce como tocando ahí la tierra y de donde surge el nopal y pues estaba rodeado de agua y ahí está el ambiente acuático gracias arqueología mexicana y productor estrella y la tuna roja te acuerdas del corazón de copi el sobrino de huichilopoxli pues eran familia pero te tocaba morir tiran su corazón y de ahí su genopal y sobre el nopal se va a posar el águila real y aquí ve también la ponen con sus leggings hasta en los tobillos hay cubierta de plumas y tal es un símbolo muy interesante hay que decirlo que el águila aparece en muchas símbolos incluso reales los Habsburgo era el águila con dos cabezas los Borbones pueden ver un águila enormemente gorda en la puerta del palacio de la canal así es y ese era también un águila el águila se ha usado en muchas banderas en muchos símbolos pero gente que interesante que para muchos el águila más interesante es esta por toda la complejidad no es solamente el águila sino todo lo que está alrededor pasamos es una de las banderas más bonitas del mundo de verdad que sigo con toda su su historia y todo su significado que tiene de verdad es de las banderas más bonitas que tenemos sí sin duda y es claro que motivo de orgullo y muy local águila real es de aquí endémica de México por mucho y qué decir de la serpiente de Cascabel exacto en fin los símbolos siguen evolucionando este es de Cuau Duro está en Querétaro híjole este para comentar mucho yo lo veo casi como un cartel las 50 tipo Hollywood cada tipo películas Hidalgo ya que sale aquí súper este galán etcétera en fin bueno son visiones nuevas que van recreando estos momentos históricos pero con el tiempo no dejan de ser parte de esta evolución de estos símbolos de nuestra historia de nuestra historia y de lo que nos identifica a través de estos símbolos para cerrar Laura tus comentarios finales de todo esto estamos empezando en septiembre septiembre muy convulso está empezando convulso al final del día tenemos estos símbolos pero bueno así es yo creo que viendo este este significado de uno de los símbolos más importantes como es nuestra bandera pues yo creo que estamos en este mes para celebrar pero más que celebrar es darte cuenta de lo que significa este símbolo para todos nosotros el retomar en tu historia todo todo lo que ha tenido que pasar a lo largo de 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 todos estos años para llegar a donde estamos y deseas algo tú bien importante quizá estamos igual quizá estamos en lo mismo o similar o similar no pero sí es bien importante que ese orgullo que sentimos más que gritar viva México lo hagamos desde la conciencia y desde esa parte de sentirnos orgullosos pero también con ese conocimiento de todo lo lo que ha pasado a lo largo del tiempo no esa lucha esa historia plasmada que tenemos nosotros y que llevamos todos los mexicanos y que es parte de nuestra complejidad no quedarnos en la superficie sino explorar la profundidad compleja de lo que lleva nuestros símbolos y y parte de nuestros símbolos es ese grito que orgullosamente hacemos pero muchas veces medio inconsciente pero quizá cuando lo hacemos de profundidad ese viva México tiene más consistencia fíjate que escuchaba un comentario el típico ya sabes como negativo que a veces no suma más bien es por arrestar ya llegó septiembre todo mundo empezándose a disfrazar todo mundo empezando el viva México yo creo que es parte de por algo se conmemora en este mes hablando de nuestra historia entonces yo creo que es bien válido que en este mes festejemos que lo sacamos de nosotros del alma esa historia y cuando te sientes orgulloso de eso bueno de verdad es increíble siempre y cuando sepas tengas el conocimiento de toda esta historia y todo este legado que nos han dejado fíjate que de eso que comentas unos amigos que no quiero decir el nombre del país pero algunos le dicen la madre patria nos comentaba que no hay el mismo sentido de identidad y pertenencia primero como nación y este viva México de aquí en aquel país no se grita eso no se grita porque no identifica y por otro lado preguntas y bueno cual de todas la del norte la del sur la del mediterráneo la del mar del norte o sea cual como que no hay esa identidad y menos los símbolos esa bandera que hoy ellos tienen como su símbolo no es precisamente la misma identidad que lo que tenemos nosotros valoremos nuestra identidad nuestros símbolos que nos dan este sentido de pertenencia y profundicemos y seguramente cuando entonemos un viva México lo diremos con más consistencia con más consistencia con más del alma porque lo vuelvo a retomar de verdad nuestra bandera es una de las banderas más hermosas y más importantes del mundo no por su colorido por su historia y por todos esos símbolos que tienen así es y bueno ustedes no nos pueden ver porque la pantalla verde es para que precisamente tengamos de fondo nuestros logotipos de frontera tierra adentro pero para nosotros nos sentimos en la cámara real a la que nos estamos dirigiendo con ustedes y a través de esta cámara ahí estamos vestidos de bandera Laura su servidor ahí estamos ya verde, blanco y rojo pues viva México festejemos septiembre pero con profundidad así es felices fiestas y vivámoslo de verdad con ese orgullo pero también con esa conciencia hasta la próxima amigos gracias gracias Laura gracias Arturo gracias Luis gracias 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 gracias